El 23 de octubre de 1940, Franco viaja hasta Endaya para reunirse con Hitler y decidir si España entraba o no en la Segunda Guerra Mundial. Y ese viaje lo hizo dentro de este vagón, un vagón que ahora se conserva en Almazán, Marisa. Bueno, cuéntanos por qué está aquí este vagón. Bueno, ADEMA es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye en el año 1994 y desde el principio se plantea que uno de los proyectos que pueden contribuir al desarrollo de la zona es la creación de un producto turístico-cultural. Este vagón estaba concretamente en Soria, cuando nosotros lo rescatamos estaba en Soria. Es un vagón que se construye en el año 1929 por las navidades del Nervión y lo compran y durante los 50 primeros años, digamos la primera mitad del siglo XX, llega a ser el vagón más importante de todos los que había en España. Entonces, la forma de llegar aquí es precisamente porque una vez que se deja de utilizar en los años 50, lo sacan a subasta, este se va a la zona de La Mancha, en La Mancha permanece un tiempo y luego lo vuelve a rescatar el Museo del Ferrocarril, que lo traen a Soria precisamente para restaurarlo. Para conseguir todo eso, hace 20 años, 20 años, se pone en marcha un taller de empleo en el que trabajan una serie de personas, 8 personas, para restaurarlo. Sí. ¿Qué se hace durante todo ese proceso? Bueno, nosotros la idea que teníamos era llegar a restaurarlo, se cuantificó más o menos en unas 12.000 horas de un profesional la recuperación completa del vagón. Cuando comenzó la restauración de este vagón, María Jesús, ¿qué tal? María Jesús Vivar, tú fuiste una de las participantes en ese taller, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, pues vinimos aquí, el vagón estaba totalmente destrozado, entonces lo que tratamos de restaurarlo por la parte interior del vagón. Hicimos este trabajo de marquetería también entre las ocho personas que éramos. Estos yo creo que estaban, eran originales, los limpiamos y los aprovechamos. ¿Qué te parece si abrimos la puerta y me enseñas el resto del vagón? Pues muy bien. Encantada. María Jesús, ¿este camarote? Pues este, el que utilizó Franco. Este es, sí, sí, este es donde dormía Franco. Aquí tenía, aquí en el suelo donde ves estos radiadores, era donde estaba su cama encima para tener calor. Y luego tenía como decoración estos paneles, que los tuvimos que restaurar, vamos, reconstruirlos completamente con maderas nobles, que cada una tiene un color. ¿Este cuarto a quién pertenecía? Pues este me imagino que alguno de sus ministros, de los más importantes, porque está el otro de, el otro que era donde dormía Franco, y este, que aquí también tenía la cama, pues está por aquí encima, pero tiene la diferencia que este no tiene cuarto de baño. Tiene un lavabo aquí, un lavabo que tenía para asearse y un armarito con su espejo. Que esto también lo tuvimos que restaurar. ¿Qué piensas de que se haya quedado el vagón a medio? Pues me da muchísima pena, mucha tristeza, que aquí que pasamos frío, pero de estar a diez bajo cero, y trabajando con abrigados a tope, y que se haya dejado a medias, me da muchísima pena, porque es una cosa que no hay en ningún otro sitio. Si hubiera este vagón es trasladarse, Matías, al siglo pasado, ¿por dónde pensáis que pasa el futuro de este vagón? Pues no sabemos cuál será el futuro del Falcon de primeros del siglo XX, y ideas hay muchas, desde haber creado un museo del ferrocarril aquí en Almazán, en lo que es la estación de Almazán de ESA, aparte también que la muletilla de ser el vagón conocido como de Franco, le resta bastante en cuanto a su futuro. ¿Cuánto dinero haría falta para ver el vagón completamente restaurado? Solamente lo que es el vagón, en torno a 250 a 300.000 euros. Solamente. Es un trabajo muy artesanal, de mucha marquetería, carpintería. Los emanistas tienen que hacer aquí un trabajo bastante concienzudo. Es decir, recrearlo también. Recrearlo tal cual estaba entonces en los usos de la familia real, o cuando lo utilizó también después San Francisco Franco. Luego también está el hecho de que no solamente es el vagón, sino el vagón también es el exterior. El exterior también se puede deteriorar, con lo cual a la hora de exponerlo, si queremos que se mantenga bien durante un largo periodo de tiempo, es meterlo en algún sitio, ya sea una nave cristalada o un espacio grande expositivo, para que el vagón esté protegido por dentro y por fuera. Matías, muchísimas gracias por traernos hasta aquí, por enseñarnos todo esto y ojalá este vagón eche pronto a caminar. Un placer enseñaros un pedazo de la historia de España en un pequeño pueblo de Soria como es Almazán.